Bueno, Caixo, en primer lugar, quiero agradecer a Lano la invitación de estar en estos momentos aquí. Yo represento a un colectivo de trabajadores de Tese y a un montón de familias detrás mío, que lo único que en este momento están pidiendo trabajo, están pidiendo una solución para ellos y sus familias. Estamos pidiendo, además, una solución para toda la comarca de Ururo-La Costa y estamos pidiendo una solución a los partidos políticos que se empleen y mejoren tanto la política industrial a nivel de Euskadi. Tese está inmersa en un concurso, los trabajadores estamos inmersos en sufrimiento. Tese probablemente va a salir o renacerá de un terrible sufrimiento para las familias. Un nuevo proyecto es lo que estamos pidiendo. No sabemos hasta el momento cuándo el juez decidirá a quién se le adjudica. Lo único que es cierto es que para nosotros, para todos nosotros, se está eternizando. Se está eternizando simplemente porque las familias, el poder adquisitivo y el desempleo se está acabando. Se ha acabado ya para algunos y eso es un problema, un problema muy grave socialmente hablando. Por eso, desde aquí, hoy y ahora, decimos que esto se tiene que acabar, se tiene que terminar todo esto, que no tiene que haber ni una TS más. El poder económico no tiene que estar nunca por el poder social y lo que pedimos hoy es un plan social, un plan social y un plan de viabilidad para todos nosotros, para los trabajadores y trabajadoras de ETS y sobre todo para todo Euskadi. En Cora Euskadi y en Cora Tese en la Anguillam. Es que es que es que es que no hay. Vamos a renovar nuestro tejido productivo desde el desarrollo local y para ello vamos a ayudar a las empresas con problemas. Por ello, EH Bildu va a instaurar un servicio público y universal de asesoría para las empresas pequeñas, medianas y cooperativas. Será un servicio para asesorar y ayudar a las empresas en riesgo de cierre. EH Bildu no va a dejar caer a empresas, teniendo en cuenta su importancia por los puestos de trabajo, impacto comarcal, etc. Seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que empresas como TS no se cierren y sigan trabajando, sigan generando empleo, sigan generando riqueza. Hoy es el momento de agradecer a los trabajadores su presencia y su compromiso y esperar que las decisiones que se tomen en el futuro sean para bien de todos los trabajadores, de toda la comarca y de toda Guipúzcoa. Es que es Ricasco. Gracias.